Algunas consideraciones, tal vez en este caso, posiblemente serán muchas más generales que las anteriores que hemos hecho de proyectos que han estado más definidos, porque me parece que en esta instancia podemos poner en valor aún más, como lo hicimos en lo anterior, el tema de los procesos, porque todavía el proyecto no tiene una resultante tan acabada como para poder esgrimir por lo menos alguna observación. Pero sí pongo en valor positivamente, de alguna manera, las metodologías proyectuales, que están muy bien fundamentadas también, evidentemente, en los seguimientos hechos del cuerpo docente. Ahí se nota, aún cuando Jaime hoy decía que es la libertad que tiene el alumno para desarrollar solo, pero se nota que la base conceptual esgrimida seguramente por el cuerpo docente, ha sido una guía fundamental, tanto desde el punto de vista conceptual como desde el punto de vista metodológico, porque pongo el acento ahí, en una excelente metodología de abordaje del tema, de abordaje de la lectura del lugar y obviamente de la toma de decisiones, de las primeras tomas de decisiones respecto de los temas. Uno siempre es crítico a lo que viene, porque seguramente el proyecto va a ser lo que viene, y me parece que en ese sentido sí tenemos que ser conscientes, los estudiantes deben ser conscientes, que por supuesto que no somos ni especialistas en producción, ni sociólogos, ni deportólogos, sino que somos especialistas en la conformación del espacio para que todas esas actividades luego puedan desarrollarse en armonía. En definitiva, que todas estas investigaciones que son excelentes, todos estos abordajes, luego tengan consecuencias en el proyecto. Me parece sí que creo que hay un buen camino en el sentido de abordarlo desde una mirada en contacto con la realidad. Toda esta primera parte que hacen de investigaciones vinculadas a toma en contacto con el sitio real, o toma en contacto con el usuario real, que aparezca en la demanda concreta, me parece que es un camino excelente. Y seguramente, ahora lo vamos a ver en algunas experiencias que también hacemos nosotros, tiene que ver mucho con la motivación. Tal como decía Jaime, en realidad más que asesores, evidentemente el docente puede ayudar a conducir, a conducir, a ordenar ese camino, a registrar desvíos, o hacer que de alguna manera, al contrario, tome algún camino lateral para que se pueda enriquecer el proyecto, o poner en crisis ciertos estadios para que el proyecto se enriquezca. Obviamente que también, y es una consideración que un evaluador puede hacer, en este caso un evaluador externo, me parece que todos los temas son pertinentes. A mí me parece que desde una universidad nacional, con la obligación y el compromiso que también tenemos de devolverle a la sociedad lo que la sociedad nos está dando, desarrollar programas pertinentes, creo que es un desafío y un componente pedagógico que luego va a ser que el rol que cumplamos en la sociedad como arquitectos, verdaderamente se cumple. Me parece que en eso está más que atenuado el tema. Hay algunas palabras, volviendo a lo semántico que sirve muchas veces, hay una palabra que a mí siempre me interesa, que no es bien utilizada, que es la palabra justificación. Cuando aparece la palabra justificación, uno parecería que está haciendo como una tarea reactiva, no estoy tratando de justificar algo, y es mucho más interesante la palabra argumentación, porque cuando uno encuentra la argumentación, encuentra que tiene que haber una teoría, que tiene que haber datos de la realidad o de la reinterpretación de un sitio, de un programa, de una esencia o de una ideología, que es el que le da sustento y cuerpo al proyecto. Creo que en los tres casos, en los tres casos hay unas primeras puestas, hay unas primeras puestas casi de organizaciones espaciales, que me parece que también el primero tomando esa condición natural del agua, que empieza a ser la condición que separa un programa que está cultural, más vinculado a la calle y lo productivo más vinculado al verde o a la condición natural. Me parece que es razonable, porque es racional, pero a la vez es lógico que esa primera organización aparezca ahí. En el caso de la vivienda social no pude percibir casi ninguna formalización inicial, con lo cual tal vez lo que podría hacer, no como crítica, sino como aporte a toda esa gran investigación que hicieron, es que también se metan en los nuevos modos de habitar, en las nuevas condiciones de familia. Algo dijeron, pero posiblemente yo no lo vi tan desarrollado, que hoy es clave, ¿no? O sea, el trabajar desde casa, el pensar de alguna manera en las familias ensambladas, bueno, muchas de las cosas que seguramente se saben y posiblemente desde el punto de vista idiosincrático también sea distinto en distintas latitudes, pero no importa, porque es saber una metodología de análisis que uno después le pueda servir operar en cualquier lado. Y respecto de lo deportivo, me parece, y algo dije hoy también, cuando uno genera un programa atractor de esta manera, donde seguramente incluso las actividades deportivas tienen una intensidad muy fuerte en un punto y luego se desactivan rápidamente, hay que tener todos los espacios para acoger esa dimensión, estacionamientos, espacios de expansión, ¿no? Porque en realidad lo deportivo hace que de golpe uno tenga una actividad fuerte en un punto en ciertos momentos, puede ser fin de semana, y qué pasa con esos momentos cuando no lo son, entonces trabajar con esa flexibilidad de espacio me parece que es fundamental. Y por otro lado, como cierre, me parece que lo felicito, lo felicito porque me parece que el abordaje integral está garantizado, que es un poco la clave del proyecto final de carrera, que articule como todos los saberes en todos los sentidos. Posiblemente coincido también con Jaime, que hay que llevarlo hasta la última consecuencia, en el buen sentido, hasta terminar de pensar cómo eso se materializa, cómo es lo técnico-constructivo, que la sustentabilidad de alguna manera no está solo en la disposición de un panel solar, sino en pensar en todo el proceso. Así que lo felicito tanto al cuerpo docente como a los alumnos, y bueno, me quedo con las ganas de ver los proyectos para poder dar una respuesta más integral también. Gracias, Leandro, por tu generosidad, por acertar las observaciones y sus contribuciones. Yo personalmente me quedé pensando en los patrones espaciales del proyecto de Valle Viejo y el potencial que pueden desarrollar Dalma y Florencia, ¿no? Y recordarles que en la historia de conformación del territorio catamarqueño, los asentamientos, tanto espontáneos como el oficial, que es el de la ciudad de San Fernando, surgen a partir de un vacío de hueco, de una plaza con una pequeña iglesia y el caserío alrededor de ella. Y creo que este patrón no está en Santa Cruz, y no sé si está en Huaycama. Yo en Huaycama era cuando era chico, porque ahí teníamos familiares. No lo recuerdo bien, pero ténganlo en cuenta, tanto que no... que no aparezcan en futuros barrios, como lo que muestra Dalma en la imagen, es tan confundente, de cómo la ciudad va creciendo, va devorando el territorio, con casas, más casas, más casas, pero sin urbanidad. Y la urbanidad surge por partir del vacío, de las pequeñas plazas en donde van a ir a jugar esos niños, cuando salgan de sus viviendas, donde van a ir los abuelos, donde van a ir los jóvenes, donde van a poder nacer alguna actividad recreativa al aire libre. Ténganlo en cuenta a ese núcleo fundante de la urbanidad. Nada más. A ver, Malina. Bueno, hemos levantado al mismo tiempo, Manuela, mano, nosotros. Perdón, si me permite, Ricardo, viendo las tesis, quería sugerir varias cosas, porque me tocó mucho a mí trabajar en la ruralidad, en Catamarca, ¿no? y respecto de los dos primeros proyectos que abordan un poco la cuestión productiva, yo creo que en el caso de eso, sobre todo de Fiamalá, que creo que la actividad principal es lo productivo, pero también el turismo, me parece que también se debería trabajar con la residencia permanente y temporal. Hace poco que yo estuve en Santa María, hay una ONG que todos los productores se juntaron, que recuperaron casonas viejas de adobe y ahí funcionan estas ONG que brindan hospedaje al turista y le brindan toda una experiencia productiva. Por supuesto, te alojas y también trabajas con ellos, digamos, de toda una experiencia, pelar, hacer dulces. Entonces, creo que la vivienda productiva como que es un tema bastante abordado durante toda la historia, lo he visto en muchos trabajos. Ahora, el turismo productivo no es un tema tan trabajado y es un tema que hoy en día en el interior de Catamanta se está dando muchísimo. Y Fiamalá es el punto turístico más importante del interior. Hay turismo que ni siquiera pasa por San Fernando. Van derecho a Fiamalá porque tiene una gran promoción por las terras. Entonces, me parece que el segundo punto fuerte de Fiamalá es la producción, sí, pero el turismo es... Por ahí hay épocas que hay tanto turismo internacional que las plazas que hay no alcanzan. Entonces, esta sería una buena oferta que también creo que sería súper interesante para el mismo municipio. Que en este momento sé que está haciendo viviendas productivas de adobe. Viviendas rurales de adobe para proporcionar, digamos, a la población. Pero darle un aspecto turístico productivo es otra cosa. Es un tema que se torna mucho más interesante. Y con respecto al último trabajo, que yo tengo un proyecto muy cerca mío que lo estoy siguiendo ahí en el laburo, tengan cuidado con las medidas FIFA, AFA, todo eso de las canchas. Investigen eso. que no pase como el estadio nuestro, que no se usa porque no cumple con la capacidad mínima de 30.000 espectadores. Entonces, por eso AFA no lo toma y no se juega nada acá y no se usa y no podemos ir a ver ni un partido de Argentina nosotros. Pero eso es porque hay que averiguar cuáles son las medidas mínimas que exigen FIFA y AFA para el desarrollo de competencias nacionales e internacionales. Si no, no se pueden usar y además estos centros de alto rendimiento necesitan de escuelas, bares, alojamiento para los que vienen de los competencias. O sea, es mucho más que solamente un centro deportivo me refiero, ¿no? Tienen para indagar cualquier cantidad, chicos. Walter, que los conozco a los dos exalumnos, fíjense eso porque aparte nutren una actividad deportiva de otras complementarias convirtieron un lugar en multiplicidad de actividades generando para el barrio multiplicidad de actividades que van más allá de la práctica deportiva. Nada más. Eso es todo lo que quería agregar desde la experiencia y lo que yo veo que se designa ya al lado mío. Malila, te nombramos tercera asesora de nosotros para sumarle a todo lo que tienes que hacer. Al lado mío están haciendo un centro de 12.000 espectadores para acá, para acá tomar. un centro de alto rendimiento de 12.000 que le dicen Arena, el estadio Arena. Así que si te digo que tiene auditorio, sala de conferencia, es mucho más que una cancha, ojo, eso les puede enriquecer muchísimo el proyecto a los chicos, muchísimo. Nada, eso es todo. Gracias, Malila, muy acertada tu participación. Gracias. Yo lo que quería aportar un poco al segundo trabajo, las chicas, a Florencia y a Dalma, digo, me quedo pensando, conecto un poco cosas que dijo Ricardo y que me parecen maravillosas, ¿no? Digo, la vivienda es un tema tan estudiado en la arquitectura, ¿no? Y especialmente la vivienda social, ¿no? O sea, muy difícil innovar cuando entramos en un problema tipológico de lo mínimo, ¿no? O sea, digo, qué sé yo, hace un rato la charla del ecuatoriano que vimos hace un rato, que se me fue el nombre, perdón, replantea eso y muestra un montón de escenarios, pero claramente, muchas gracias, Jaime, Juan Carlos, muchas gracias. En lo que mostró Juan Carlos, la innovación estaba en las tecnologías y en las relaciones de las formas de vivir con el paisaje, ¿no? O sea, digo, un poco dejar la idea de que es ahí donde las búsquedas se ponen interesantes y probablemente en las relaciones con los entornos próximos y también en la mixtura, ¿no? O sea, me sacaste las palabras de la boca, Amalila, ¿no? O sea, la vivienda social, la vivienda no puede estar sola, no puede estar fragmentada, ¿no? O sea, tiene que haber gente de clase baja, de clase media, de clase alta, todos conviviendo en el mismo lugar porque no hemos encontrado otra manera de que las cosas funcionen mejor, ¿no? O sea, la forma en que la historia nos enseñó a hacerlo de manera absolutamente aleatoria se terminó verificando como la mejor manera de hacerlo cuando intentamos planificar el sistema, ¿no? O sea, hemos hecho miles de experimentos buscando alternativas y generalmente por algún lado tiene un efecto colateral inesperado, ¿no? Entonces, digo, esas lecciones me parece que pueden un poco enriquecer el trabajo, ¿no? Una soncera, pero bueno, nada más. Jaime, te abro, sí. Gracias. Sobre lo que tú estás diciendo, Manuel, y lo que planteó Leandro, también que es muy importante, sobre las nuevas formas de habitar, yo quiero sugerir un tema que se toca muy poco porque es un tema muy complejo, porque está muy ligado a nuestra idiosincrasia de habitar. Creo que es importante hacer un trabajo sobre el mueble porque hoy en día la arquitectura está haciendo, empieza a ser dominada en su uso por el mueble. Por el mueble. Sé que es un tema complejo y es un tema que genera un enorme reto porque esto choca culturalmente. Probablemente hay un choque cultural muy grande. Eso me trae a colación, creo que todos hemos visto la fotografía de las cabras viviendo en el balcón del piso 20, ¿no? Creo que fue en Argelia yo no me acuerdo y estaba yo la vi hace muchos años y un proyecto muy importante el movimiento moderno para unas comunidades y llevaban a vivir sus animales a los apartamentos. Entonces la cabra vivía en la terraza del apartamento. Pero bueno, eso es un poco como dato pero yo creo que vale la pena que exploren mucho el tema del mueble. El tema del mueble es fundamental. va a ser un reto complejo. No es para que lo asuman pero hay que pensarlo. Jaime y te agrego que finalmente los profesionales somos catalizadores de la realidad. Lamentablemente me encantaría decir que no me gusta y que lo voy a negar pero yo creo que la gente empieza a tener más cosas que amigos últimamente. Entonces digo si uno no le da espacio a esas cosas solamente piensa en las relaciones humanas dentro de la vivienda y lamentablemente no le da espacio a las cosas después atormenta a los habitantes de la vivienda que no saben qué hacer con sus cosas. Muy difícil. Sí, muy difícil. A mí me quieren echar de mi casa que es un apartamento enormemente grande porque soy acumulador y estoy lleno de cosas. Creo que a mí me están buscando un sitio en un senior ya. Hay otro ejemplo que me comentaban en Sevilla cuando yo la porción estoy estudiando así que hay un barrio en donde alojaron gente de la pluralidad y eran de gitanos y que llevaron los burros a vivir en los departamentos porque estaban acostumbrados como medio de transporte del burro y lo metieron en los departamentos. Bien. creo que respecto a Fiambala está la hay una cosa que tienen que tener en cuenta por eso yo hablo de los espacios abiertos de que deben generar en esos complejos de vivienda y también puede pasar en Valle Viejo si se reactiva porque va creciendo la ciudad generar un verdadero sistema de espacios abiertos urbanos y de analizar la capacidad de carga porque en este momento sé que Fiambala tiene una sobrecarga turística como vos lo marcaste Mariela muy muy grande de ser un lugar que era absolutamente ignoto pasó a ser el punto más deseado y es el único que se vende en las agencias de turismo nacionales e internacionales porque ha tenido un impulso un impulso turístico muy fuerte y bueno eso fue dado digamos como pasó con bucios en Brasil que ahí se bañó Brice Bardot y tiene una estatua de Brice Bardot acá en las aguas de Cámara se bañó Pavarotti y a partir de ahí fue la explosión todo el mundo quiere ir a las aguas termales donde se bañó Pavarotti así que bueno piensen en una estatua para Pavarotti como tiene la orla la orla Bardot en bucios Facundo Arana estuvo en las termas de Fiambalá mañana se promociona mucho las termas algo argentino propio nuestro bueno en la ciudad inicial no sé cómo se tomó la hizo propia Pavarotti la acercó para él y a partir de ahí es uno de los puntos más deseados del turismo internacional así que bueno sí perdón Ricardo lo que pasa es que es parte de la flor ¿cierto? sí está buenísimo no se bañó Vigibardo pero se bañó Pavarotti bueno no creo que no tengan nada en común ¿no? no no lo que digo yo es que como se trata de un proyecto de tesis me parece que cabe un poco más de complejidad a eso es lo que yo me refería si sea con esto le agregan esa complejidad está el tema de la vid de las bodegas en Fiambalá muy bueno para pensar en eso también un día yo estaba en Fiambalá en unas cabañas me levanto tenemos que ir a Releva cuando salgo del hotel de la cabaña al frente una casa del frente muy humilde todo el suelo marrón y yo dije ¿y esto qué es? a veces estaban secando pasas de uva al sol sobre un plástico entonces quiero decir también está el uso del espacio abierto ¿no? de los patios de las casas pimientos secando pasas de uva entonces hay que incorporar el turismo me parece a la tesis si quiere con residencias permanentes y ocasionales como quieran pero me parece que hay que complejizar porque la vivienda productiva solo como tema de tesis me parece perdón chicas ¿no? perdón a mis ex alumnas a Dan no están ahí perdón pero parece como que el tema da para más ¿no? da para mucho más y tiene el material porque si ambalá tenés muy cerca la ruta 40 entonces tenés mucho material ahí para tomar además el turismo termal está la ruta del adobe que también es un atractor muy muy fuerte del turismo ¿no? sobre lo que conversaba María Gabriela en este instante me parece importante nosotros tenemos una experiencia en Colombia muy dramática finalmente porque se hace una represa se inunda un pueblo bellísimo absolutamente antiguo un pueblo raizal hermosísimo de campesinos del altiplano entonces los constructores de la presa hacen un pueblito arriba de la presa muy muy de copia de esos neocontemporáneos campesinos rarísimo una cosa rarísima le entregan las casas a los campesinos y cuando nos dimos cuenta llegó el turismo y compró absolutamente todas las casas de los campesinos y crearon una comunidad absolutamente independiente de todo lo que había pasado y se pone uno a mirar donde llegaron los campesinos y los campesinos quedaron flotando flotando probablemente muchos llegaron a la ciudad a vivir en los extramuros de la ciudad eso es delicado también eso creó un enorme problema un enorme problema no no no